¿Presente? Eso sabe que soy inocente, que está luchando por mi libertad, y lo va a conseguir. Eso es lo que tú crees, estúpida. Me urge saber si vio a esta mujer salir todo de la guerra. Sí, sí la vi. Alma no es capaz. Y ahora mismo, ahora mismo, haz así que son tus cómplices. ¡Ay, Dios! El culpable ha sido el destino.